¡Suscríbete al canal! No va a estar en los Rams, dijeron que no va a estar ni Stafford, ni Pucanacua, ni Coppercub, ni Aaron Donald, entonces también van a sentar a muchos titulares, porque básicamente ya no nos jugamos nada o casi nada aquí, ¿no? Los Niners nada, los Rams, un lugarcito entre 6 y 7 que realmente pues ya no interesa tanto, ¿no? Ellos ya están en play-offs, ya les vale queso, de alguna manera lo que pueda pasar aquí también. Tal vez quitarse la hegemonía que le haremos sobre ellos en temporada regular, que sería la décima victoria de los Niners sobre ellos en temporada regular. Bueno, vamos a ver qué tal se pone. No sé si ya puedo hacer los cambios aquí, déjenme ver. A ver, a ver, deep chart, si ya lo puedo modificar. Vamos a modificarlo, vamos a meter a el señor Sam Darnold de titular como coreback, como corredor. Vamos a meter a Aliyah Mitchell y a Tyron Davis-Price, porque aquí no me aparece Jordan Mason. Vamos a meter a fullback, yo creo que Juszczyk si juega a receptores. No sé si vaya a jugar Divo y Ayuk, vamos a dejarlos, ¿no? Eso sí, no sé. A la cerrada yo creo que Juszczyk va a jugar un ratito, pero vamos a meter a Warner por cualquier cosa. Vamos a dejar la línea titular, centro igual, right guard, left guard, a ver aquí, Matt Pryor, left hand. Vamos a sacar a Bossa, vamos a meter a, aquí está Drake Jackson, es la única opción que obtengo, así como... Right game, vamos a dejar a Robert Bildman, porque aquí ya se lo lastimó, Chey Young, tackle defensivo. A Hardway vamos a meter a Kinlow, ¿no? Este, linebacker vamos a sacar a Oren Borksy, lo dejamos. A Fred Warner vamos a meter a... a... Jalen Braham. Exterior vamos a meter a... Flanagan Falls, ¿no? Esquineros también vamos a sacar a Charveris Ward, metemos a... Al Demodre Lenoir como titular, este... Y al otro va a ser, este... Si hay Oliver, ¿está bien? Este, Preceptis, pues ya sabemos. Gibson y Hartfield, vamos a dejarlos. Y pues ya. Ahí está, señores. Este... Vamos a hablar con esta escuadra. Vamos a rifarnos. A ver qué tal nos va. Pateamos. Puro suplente. Si pierdo, no les extrañe. Yo le voy a echar ganas, de todos modos. Muchistoso que aquí los titulares van, este, de... Van a equipos especiales. Miren, traigo la... Mi jersey de la Facebook Chihuahua, por aquí están los logotipos. Porque ahorita, a estas horas, ya ando volando hacia Chihuahua. Voy a pasar el último juego de la temporada con mis carnales de la Facebook Chihuahua, con Otamendi, con el Roal, con el licenciado, con todos ahí. Espero poder ahí topar mucha bandita de la Facebook Chihuahua para saludarnos, para convivir. Hoy hay convivencia en el Coliseo, creo que se llama. Y mañana, el domingo, el juego en un pub. No recuerdo bien el nombre, pero ahí voy a andar con los chihuahuenses. Pasarla chido. No, guión bajo Nights. Dice, un sorteo para los que no hemos ganado nada, carnal. Y eres miembro del canal. Este, ya he hecho sorteos. Mira, ya hice sorteo esta temporada para los miembros del canal. Hice una dinámica. Porque imagínate meter a los 9 mil, pues nomás no acabo de hacer el sorteo, ¿no? Entonces, este, hice una dinámica y participaron bien poquitos. Estos fueron como unos 9 los que participaron. Entonces, pues está cañón. Yo hago las dinámicas, no participan. Voy a ver si ahorita en postemporada me rifo algo para los que no han ganado, ¿no? Soy Fenrir, soy dorado hermano. Ah, el buen Fenrir. El buen Fenrir. Este, Fenrir Erdlansson. Pues ahí está, hermano. Pues ya has participado en las dinámicas, pero pues, ¿qué te digo? Es cuestión también de suerte. Este, mira, ganó apenas, quién se ganó el tequila este Osvaldo Horta Sosaya. Ya se lo va a mandar. Ando con quemando y mando. Le debo a él y a Ángel Escobar. Pues, yo creo que es Ángel Escobar. No me quiero equivocar. Les debo sus, este, regalos. Y no se los he mandado. Pero Osvaldo no había ganado nada. Y ya ganó. Pues, este, pues es cuestión de suerte, carajo. No, no desesperéis. Bien. Bien interceptado. Vámonos, vámonos. Ah, Charbaro y Ward sí está. Yo lo saqué. Están detenidos que yo lo saqué. Estoy salado, pero si mis Niners coronan, con eso me vale. Ese va a ser el premio más grande, hermano. Ese va a ser el premio más grande que vamos a tener. Intercepción de Charbaro y Ward. Ahí va la ofensiva titular. Sin todos los chidos. Ahí está Sam Darnold, que no ha tenido actividad en toda esta temporada. Más que cinco yarditas. Por ahí logró corriendo. Vamos a ver qué tal. Aprovecha la oportunidad del muchacho. Además, pues, los premios son una forma de tratarles de agradecer a todos los que me apoyan. Yo quiero pensar que me apoyan porque les gusta el canal y el contenido y todas estas ondas, ¿no? Ahí está Laya Mitchell. Y miren, aquí dice que Buffalo la gana Miami. Ojalá que no, porque mi carnal, mis sobrinos, son delfinescos. Está Charlie Warner, bien. Huyéndose bien. Con la ofensiva suplente. Buen corte. Y si ahí casi me agarraban atrás, Timos Samuel. Elaya Mitchell, touchdown, señores. Y así empieza el juego. Touchdown, 49ers. A Miami, chao. Que es un jugador que, insisto, creo que tiene que usar más también de repente de revulsivo con Christian para no cargarle tanta chamba. Dice. Esos avechuchos con todo y su cup van a bailar. Siento que no llegan, carnal. Pues miren, los cuervos están bien duros. No podemos decir que no. Los plancharon, plancharon a Miami. Traen la mejor temporada de la liga. Yo creo que Lamar le van a dar el MVP. No podemos demandar a los cuervos. Nada más que los cuervos, Lamar, en playoffs, tiende a, como que le entra el pecho frío. Y aparte, su nemesis son los jefes. Este, si se los topan por ahí, quién sabe qué pueda pasar con los cuervos. Pero son los grandes favoritos para el Super Bowl. Ahora, Darius Slade. No, que diga, ¿quién es su, quién es su, quién es su... Ay, ¿quién es su, este, corredor de los cuervos? Si es Slade, no, ¿quién es el corredor de los cuervos? No, no lo acuerdo, pero... Dice. Mira, no los demerito. La neta, están perros, pero volví a ver ese juego y no se te hace que el playbook estaba bien básico. Pues mira, aparte de lo que yo también analicé en aquel juego. Dice. Digo, sin sonar a conspiración, pero... No, yo sé, hermano, pues... Lo que pasa es que creo que San Francisco cometió muchos errores, más allá del playbook y los Niners. Los errores los mataron, ¿no? O sea, yo por eso hice mi narrativa y mi crónica en el podcast ese lunes. No fue, como parece, aunque parece que sí, pues... Siento que Shanehan se guardó toda la carne para el asador de Las Vegas. Bien. Ay, no fue capturado. ¿Quién sabe, hermano? Yo no sé si se lo guardó, no sé si no salieron las cosas. Hubo jugadas muy bien diseñadas que no resultaron, por lo que ya sabemos. La defensa de los cuervos es muy buena. Pero creo que sirvió como buen entrenamiento, buen cáliz para ver a los cuervos ya en tiempo real. Yo creo que los 49 son mucho más de lo que mostraron esa vez. Si se lo guardaron o no, o si no salieron las cosas. Pero creo que los Niners son mucho más equipo que lo que nos mostraron ese día, ¿no? Y lo hemos visto. Entonces, a mí no me preocupa, no me dan miedo los cuervos realmente. Creo que si nos llegamos a volver a medir va a ser más cerrado el juego, ¿no? Definitivamente. Está ahí para la cuarta, bien. Dos ofensivas de los Rams, dos ofensivas que no han prosperado y eso que ellos sí tienen las dos titulares. Dice, ¿quién te gusta para final de conferencia? Quiero a las águilas otra vez. Pues las águilas estaría chido para tener nuestra revancha, ahora sí bien revancha. Pero yo no descartaría a estos señores, a los carneros, ¿eh? Neta. Los carneritos ya se encendieron y aunque su defensa no está tan chida, pero ese ataque aéreo con Kopp y Nakua está de ahí les encargo, ¿eh? Bien, bien, Darnold. Pero si no San Francisco, es que cualquier San Francisco de la defensa sería bueno por la revancha. Dice, Es que yo no quiero verlos ni a ellos ni a Dallas, no les temo. Simplemente ya van varias que les ganamos y no vaya siendo el débil. El diablo, sí. ¡Ah, Mitchell! ¡Ah! ¿Y si se atoraste ahí con Pax? Es que a mí cualquiera me gustaría, mi querido amigo, yo creo que... Philadelphia, por este que sí podría ser ya una revancha. Dallas, porque es un juegazo San Francisco, Dallas. Este... Y los carneros yo creo que serían los que más niveles podrían... Podrían mostrar en este momento. Gustav, ¿cómo estás? Gustav. Hola, yo pienso que en el partido contra los cuervos faltó un fanga para que lo mandaran a disparar con esa rapidez e instinto que tiene. Sí, no creo que esté, ¿eh? O sea, si llegamos al Super Bowl, yo no creo que esté un fanga. Este señor va a estar hasta el otro año. Está bien, ¡qué buen diseño de jugada! Sabía que se iban a grabar al centro. Dice... Oye, ¿y el Armstead qué pedo? ¿Ya se tardó? No. Ya se tardó, pero es que en realidad no sé qué tan grave sea su lesión. Yo creo que sí ha sido un poco grave. Y han preferido guardárselo. Inclusive por eso trajeron a Sebastián Joseph Day, ¿no? Yo creo que sí va a tardar lo de Armstead en regresar. Yo espero que esté al menos para la final de la conferencia, si es que llegamos, ¿no? Yo al menos ahí quisiera ver a Armstead. Porque sí hace mucha diferencia. La verdad es que Kilo... Híjole. No ha jugado tan mal, pero no es lo que necesitamos, ¿no? La neta. No, Kilo, bajo Nights. Dice... Eso sí, brick by brick. Un juego a la vez, Karnan. Sí, ya nos estamos viendo en el Super Bowl y todavía falta... Está primero los Rams, que puede ser que ya no esté tan interesante el juego, pero... De todos modos cuenta y... Este... O sea, pensar en el Divisional, ahí... Ahí tenemos que ver qué onda, qué va a pasar. Un juego a la vez. Un juego a la vez. Otro hombre que me gustó como lo involucraron con Commander. Espero que así lo involucren también en esta temporada. Si se concreta, los Lions contra Rams y Cafecito Us contra Ravens, van a estar buenos esos. Sí, Leones contra Rams. Rams puede y Cafés, yo no sé si le... Creo que... De hecho, una de las derrotas de Cuerpo esta temporada es contra los Rams. Entonces, ahí también, ahí les encargo, ¿eh? Esos Browns con Flaco ya se encendieron. 14-0, señores. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien, nos va a 63 yardas. Bien. Susana Hunt todavía está enojada. Y ahí viene el Floki. Ahí viene Floki a saludar a la banda. Pasó el Faparo. Saluda a toda la banda. Y de... De yucu. Hasta ahí, papá. No opción bajo Nikes. Dice. Sé que es demasiado guajiro, carnal, pero que se vayan quedando Reese Jr. y Gore Jr. el año que viene. Imaginemos cosas chingonas. Pues, ¿ves qué? No sé, digo, entiendo que nos emociona, ¿no? Pensar en tener a los hijos de Gore y de Rice. Pero, pues, luego, segundas versiones nunca han sido buenas, hermanito, nunca. No sé si tengan el talento, yo dudo que sus padres... ¡Sí! ¡Voy a la picura! ¡Reaction! ¡Voy a la picura! Esta ofensa enfrenta sus pies ahora. Aquí hay otra primera y diez. ¡Voy a la picura! 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 esta cosa ¿no? cuando luego los papás no son tan buenos porque Ed McCaffrey no fue tan bueno tampoco, si fue campeón pero no era una estrella su hijo salió muy bueno pero por lo regular cuando son estrellas los hijos no salen ya tan buenos ojalá sea, ojalá si llegan a San Francisco pues sean otra cosa si llegan a otro equipo pues que no sean tan buenos ay si llegó, si llegó no opión bajo Knights dice eso si, segundas partes no son buenas más que Terminator 2 está más chida que la 1 pero por ejemplo yo que soy muy fan de Michael Jordan sus hijos yo dije sus hijos van a traer algo no trajeron nada a los chavos de Jordan incluso el hijo de Montana creo que ni al draft llegó o todavía no le toca o ya llegó, quién sabe porque también Montana por ahí andaba chavos Gustav guión bajo guión bajo dice el que se ve que igual verdaderamente es muy buenos es el hermano pequeño de McCaffrey no guión bajo Knights también el hermano de Purdy parece que trae con queso de chavo no sacaron nada del papá del Jordan del Montana creo que aún no le toca está moro aún sí, creo que sí y creo que todavía no pero este pero sí sí, este el hermano de McCaffrey y el hermano de Purdy parece que traen con queso vamos a ver bueno hermanos ya es otra cosa porque puede ser la misma genética y el hermano de Purdy tiene una nota ¿eh? No entro, no entro. Tercero de gol. La goló bien. Sintió la presión. Solo tres van a sacar. ¡Ah, se la van a jugar! ¿Te piensas de ir por él? ¡Absolutamente! Bueno, el hecho de que han movido la bola tan bien debería ir a esa decisión que tal vez deberíamos ir por aquí. Y no hablemos de Archie Manning, el sobrino de Patenelli. No, guión bajo Nights. ¡Bien, defendido! De ser el señor irrelevante a romper récords en San Pancho. Ahí no más nuestro chamaco. Ahí no más, señor. Y además votado al Pro Bowl, ¿eh? ¿Qué dice el Gustavo? No hablemos de Archie Manning. No perdieron los perdos largos. ¡Bien! 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 Ya salimos de la zona comprometida. El señor Johan Yenitzi tampoco va a estar. A mí sigue resentidón, pero ese yo creo que sí va a regresar para el divisional. Miren, Sam Darnold dando un buen juego, ¿eh? Está eso. ¡Au! Estaba solo, tipo, y no la tiró. Un coñarditas, tercero y cinco. Se acabó el tercer cuarto. Entramos al último episodio de este juego de nuestra temporada regular aquí en la simulación, pero afortunadamente habrá más juegos. Habrá divisional, señores. Y también me voy a tener que aventar la simulación. ¿Están de acuerdo? Ya, eso no nos interesa. Vamos a jugar ya. ¡Ay, no! ¡Qué menso! Se acabó el... ¡Se acabó el minutiempos! ¡Le digo que ando en...! ¡Qué menso! Me la tuve que haber jugado más larga. Pero bueno, ¡Refinimos! ¡Bien, bien! ¡Bien, buen regreso! A la 44. No, guión bajo Nights. Dicen. ¿Cómo se llama tu tributo, carnal? Nunca me acuerdo. S de sopa, D de dedo, H de Héctor, México. S de H, México. Tributo aéreo del silencio. ¡Bumperín! 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 No, guión bajo Nights. Dice. Ah, andaban buscando Bataco Iba a jalar yo carnal Pero no me da tiempo Qué pequeño el mundo es Fíjate hermano, hubiera estado chido No, ya parece que ya encontramos Al elegido Entonces pues bueno, como te agradezco Ahí pásame tu contacto Si te la sabes Igual un día una suplencia Por fin aparece en el juego Yo creo que los receptores iban a jugar un ratito Yo siento, mismo que hay gente también Fuera a Dardot Ay se me cayó, se me cayó Es que no es Kittle Perdón, perdón No, guión bajo Knights Dice Qué suerte carnal Qué bueno que hallaron Si We Hubiera estado con madre toparte ahí Será pa' la otra carnal Esos dos Niners en la banda hubiera estado bien chido hermano Pero bueno La chamba en la chamba, ni modo Así la agarró Warner Y tumba uno y tumba dos Ahí está Primer gol señores Gustav guión bajo guión bajo Dice Me gustaría ver que para Darnold mandarán jugadas en las que corra por la zona de los Ninebuckers Ya que en el colegial eso era su fuerte y también que aptitudes tiene Brandon Allen y si le aprendió algo a Borough Podríamos ver a Brandon Allen también Ahí a lo mejor algún cuartito No sé Podría ser Depende de cómo se vaya dando el juego Ahí no hizo el corte Ahí estaba Ay a nadie La jugamos y no la jugamos Ya se enojó Shanna Estaba solo Vino la carga Ahí estaba Y lo tiró mal Y otra vez Ay que feo tira Darnold Vean De modo No Dijo en Bajo Nights Dice Bien Bien La neta que falta de respeto pero no hay pedo No queremos jugar ese domingo Sí Sí, sí La neta lo de Ayuk A mí fue el único que me hizo falta ahí Tenía que haber sido Ayuk se ganó el primer lugar de receptor O sea Y lo mandaron a segundo A segundo equipo Con el temporadón que dio Increíble Pero bueno ¿Qué les digo? La neta lo de Ayuk La neta lo de Ayuk La había adivinado No Dijo en Bajo Nights Dice Es que también cura tontera Se va el Buda Vaquera a esa madre Y no hizo nada en todo el año Sí La neta sí O sea Buda Vaquera Neta Bueno Josh Allen Creo que va al Pro Bowl Y con todas las intersecciones que tuvo Digo Cerró bien la temporada O no sé si va o no va Pero yo creo que nomás era por mandar a alguien de los cardenales Para que no se quedaran sin un Pro Bowl Pero desde el 2012 creo No mandábamos tantos jugadores al Pro Bowl Un montón Échale nueve titulares y doce suplentes O alternativos Es casi todo el equipo Titular, ofensa y defensa Que va al Pro Bowl La cañón Un equipazo el que tienen los Niners ¡Ah! No puede ser ¿Qué es eso? Durrote Lo quieren poner más emocionante No opión bajo Nights Dice Ya mejor todos contra nosotros No hay pedo Como los morritos Todos ustedes contra mí Estaría chido ¿no? Sí, ganar un morro A ver si a los más chavitos Van todos ustedes contra mí Hay demasiado tiempo Lo van a notar Y lo van a poner apresado No hay pedo Ahí está Fútbol ¡Garren al gordo! ¡Garren al gordo! ¡Ah! ¡Bien! Segunda y veinticuatro Drake Jackson Que queda Bien sabe Qué pasó con Drake Jackson En esta temporada Miren ahí Todo está el Ray Lance Con nosotros Está bailando Una recontente ¡Garren al gordo! ¡Garren al gordo! ¡Qué ratero! Tercera y nueve 15 yardas En una sola jugada No rompión bajo Knights Dice Se rompió la pierna Me parece o algo así Qué mala suerte Es bueno el Jackson Iba bien este año No llegó No llegó No llegó No llegó Pero se la van a jugar Estoy seguro Hasta ahí bien Nuevamente la defensa Kevin Gibbons ¿Quién fue? Ya no fue el backers Que toma por el 50 Bien la defensiva Dos veces se ha cerrado En zona roja Bien señores So now with a 2-minute warning Coming up fast That puts a mammoth dent In their comeback hopes I like how you phrased it It's a dent Because there's still opportunity They've got to get the ball back On defense Obviously twice But guess what This thing is not close to being over They need to go ahead And play it out Not over As you said Two score games still Off of play action Darnold Oh gosh Incomplete This has certainly been A physical game So far Limited scoring Opportunities For both sides And there's another chance That goes unfulfilled On the handoff Mitchell And a very short pickup 3-7 Tres yarditas Ha trabado el juego Y a esta segunda mitad Nada para nadie Nada para nadie Y esto es un gran 3rd down Que ha sido instalado aquí Y no hay otra manera De ponerlo La defensa Tiene que tener Un stop Si hay ninguna esperanza De ganar este juego Has to Usted ha dicho Big 3rd down Charlie Warner Bien Buena jugada Sacada de la chistera Pausa de los 2 minutos No confío en Baco Knights Dice Con esa jugada Me acordé del golpe Que le dieron al kit En la semana pasada Golazo Hasta se me bajó La presión Hermano Y si le dieron Bien feo Bueno Está bien masivo El buen Jorge Keitel Si no Ha pedido su primer tiempo Los Rams No da nada No da nada ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ja, ja, bien! Enti que me agarraba, miren ese rápido el Dardot No-bajo Nights Dice Me encantaría ver al Nakua contra el Monei A ver si es cierto Tengo mis dudas con ese novato ¿Puca Nakua? Pues ya se enfrentaron, ¿no hermanos? Creo que sí nos fue chido contra el Nakua Sí nos hizo un montón de yarras, pero estaría chido Otro tiro ¡Corre, Darnold! ¡Corre, Darnold! ¡Corre, Darnold! ¡Corre, corre! ¡Y eso! ¡Embres gol! ¡Casi, casi, casi! Estamos en tiempo porque hay que anotar Quedan 37 segundos ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi me pegaron! ¡Casi, casi me pegaron pero miren ahí está! ¡Veinte a cero, señores! ¡Veinte a cero, señores! Estaba viendo que ganaron los Seahawks Según aquí contra los Cardinals Si los Seahawks ganan Y Green Bay pierde Se meten los Seahawks Y Green Bay va contra Chicago Y Chicago está jugando bien fuerte Ahorita el cierre de temporada La defensa está bien cañona Y Justin Fields parece que Les quiere meter en pie a los Packers ¡Ja, ja, ja! ¡Está ahí! Chicago se las va a hacer Cerraron bien cabrón esos Osos Y... Vamos con los Osos el próximo año, ¿eh? Sí, pueden estar bien cañones Y este... ¡Oh, casi! Bien Acabó, señores Se acabó la simulación Con el equipo suplente Casi en su totalidad Hemos ganado Y bueno Lo vieron en Canal 49, hermanitos Gracias al Midnight Gracias al buen este... Empezó por aquí Ya se metió el otro Bueno, pues que estuvieron aquí, señores Gracias por estar en la simulación Toda la banda de YouTube A la Facebook de Chihuahua Que me está recibiendo en estos momentos Por allá Gracias A ver ¿Cómo nos va? No la vamos a pasar chido Y pues bueno, señores A preparar todo Porque se viene la Post-temporada, hermanitos Post-temporada Niners Número 1 de la Nacional Recibir todos los premios En casa Venga Dice Que así sea La última victoria de la temporada Un abrazo, carnal Pásala chingo Ojalá, ojalá, porque Hasta con suplentes Terminemos dominando a los Rams Señores, les mando un abrazo a todos Cuídense mucho Mucha buena vibra Faithful Chihuahua Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben ¡Cobayers! Chau 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 ¡Gracias!